La reciente Ley General de la Industria Eléctrica aprobada por el Congreso Nacional Saliente pretende mejorar el servicio y los ingresos de la ENE, que según esta ley será segmentada y privatizada. Mire, esta ley de la energía eléctrica es una ley que está tratando de actualizar al país y de colocarlo al mismo nivel que están los demás países centroamericanos, porque todo lo que son el sistema eléctrico integrado que viene desde Colombia hasta México, todos los países se han estructurado de tal manera para tener una mayor eficiencia en lo que son los diferentes componentes de la energía eléctrica. Para el director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, la forma en que se aprobó esta ley no fue la adecuada, por lo que se necesitaba socializar. Lo que realmente lamentamos es la forma como se ha venido dando durante este gobierno la aprobación de leyes, sin conocimiento de la sociedad, sin conocer los detalles de cuáles son los fundamentos de esta segmentación y de esta privatización. También expresa que la experiencia dicta que estas iniciativas privadas tienden al aumento de la tarifa de energía eléctrica, por lo que estaríamos a las puertas de otros aumentos en este vital servicio. Pero en el pasado hemos tenido esas promesas en diferentes campos y cuando se organiza la estructura de mercado como algo oligopólico o monopólico, que es la característica del mercado en Honduras, al final el consumidor termina pagando tarifas más altas. Esta ley pretende dividir a la ENE en cuatro segmentos, la generación, comercialización, distribución y el cobro, lo que según varios sectores del país indica una privatización de la estatal eléctrica y consecuentemente una alza en el precio del recibo de la luz. Gustavo Ordóñez Gómez, Telenoticias. El sindicato de trabajadores de la ENE advierte que lucharán contra la privatización desde las calles si es necesario. En las calles se defenderá la no privatización de la ENE, por lo que ya se iniciará un movimiento del gremio sindical y se espera que las centrales obreras, grupos sindicales y de la sociedad civil apoyen este movimiento. Miren, esa es la lucha que nos queda por lo que viene. Mañana vamos a un consejo positivo, pero nosotros esperamos no movilizar solo el este NED, nosotros esperamos que el pueblo hondureño se movilice, porque este no es un problema del sindicato, este es un problema del país y así debemos de asumirlo todas y todos, pero el sindicato tiene su bandera de lucha, nosotros sentimos en estas acciones para salvaguardar los intereses de los trabajadores. Para el Partido Libertad y Refundación, revertir las leyes que laceran al pueblo hondureño será parte de la lucha dentro del Congreso Nacional. Bueno, va a tener que darse un decreto de derogatoria, que lo que se aprobó ilegalmente ayer, incluyendo una de las empresas nacionales, que le sirve al pueblo hondureño, que permite que los presos de la energía no volven el vestido hondureño. Va a tener que haber mucha movilización popular, puesto que aquí nacionalistas y liberales, parece que van a estar en vivo, la alianza que se ha ofrecido, los diputados y diputados de virus del PAS van a tratar de revertir todo esto, pues esto va a ser de forma conjunta. Este movimiento se encamina a la no privatización de la estatal eléctrica, que forma parte del poco patrimonio que le queda al pueblo hondureño. Hay que crear una ley abierta, donde prácticamente le dan privilegios salvajes a un grupo económico de este país y nos lleva a un monopolio privado, pero esto que el pueblo hondureño paga la corrupción. Según la ley de la industria eléctrica, la empresa nacional de energía eléctrica debería de pasar a ser una sociedad anónima para el mes de julio del 2015. Gustavo Bordóñez Gómez, Telenoticias.